Mis libros son destruidos. Mi colección es no más. Pero yo tengo nada más perder. No necesito libros ayudarme pelea malas cosas. Yo tengo que limpiar este mundo de todas las malas cosas. Me gustan mucho. Oh, el libro es muy interesante. ¡Ahí, no monstruo! ¡No! Puede ser monstruo. ¡No! ¡No! No, 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 no! El Barbero y la Quira buscando para Don Quijote. Señor Barbero, Señor Quijada, golpeando una persona, en 10 minutos, nosotros iré y tomaré por sorpresa, porque en 10 minutos, porque no ahora, porque estas muy cómicas, no tenemos diversiones en este día, si, bueno, es muy cómica, ya, 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 muerte monstruo, termino, loco hombre, muerte monstruo, ya, ya, que haciendo, ya, 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 ahora, no, no, ayúdame. Hola, Señor Quijada, ¿cómo estás? Nosotros irémos a Mar 2 a un lugar especial. ¡Bendidos! ¡Eh, vuelve aquí! ¡Eh! Once horas luego, baja la casa del Don Quijote. ¿Dónde estoy? ¿Esta es mi casa? Perdidos, ¿por qué tú pones mí aquí, en mi casa? ¡Ah! ¡Eh! ¡Desátenme, perdidos! ¡No es justo! ¡Ay, qué lástima, Señor Quijada! Terminá su juego ahora. Tú que estás causando muchos problemas, y nosotros tenemos no opción, pero apones tú en la baja de la casa. Para la eternidad, lo siento sin mi Quijada. ¡No! ¡Quijada! ¡No! 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 rompe su tobillo en la calle y se le soñó la espalda y el cuelo. Hola chica, ¿qué tal? Oh dios míos... ¿Por qué? ¿Por qué? No llora chica, mi tiempo en este mundo termina. Yo viví la vida de un Hidalgo y moriré en la vida de un caballero abundante. Yo quiso ser un caballero abundante porque el mundo hoy es muy aburrido. Yo traté de hacer este mundo más interesante. No tío, terminé estos desperates. Usted no está un caballero abundante. Terminé chica. Ahora yo salire de este mundo. Adiós. Adiós tío. Amén. 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 Amén.